Bueno, vamos a empezar la primera clase presencial. La primera clase presencial teórica del curso, ya que hoy es 12 de abril, ¿no? Vale. Están grabando los aplausos, luego los pone al final, Abel, ¿eh? Sí, ahora que nos pegamos al final. Como lo estamos grabando, me has preguntado, yo digo, ponen algo al final, que queda mejor, ¿no? ¿Habéis estado grabando? ¿Habéis estado grabando? ¿Habéis estado grabando? No sé cómo saldrá el sonido, porque va a salir regular, pero bueno. ¿Cómo, cómo, perdona? Ah, pero la pantalla se grabó. Ahora mismo se está grabando la pantalla y el sonido, solamente. Entonces, bien. Igual que cuando estoy en el despacho, se está grabando la pantalla y ya está. Bien. Este tema es un tema un poco diferente a lo que habitualmente pensáis que vamos a encontrar en la evaluación de algo, ¿no? Relacionado con la actividad física, aunque no es tan así, ¿no? Pero lo que quiero que veáis es que hay muchas cosas que se pueden ver dentro de los juegos motores y sobre todo tenemos que ver la capacidad que podemos tener de análisis de esto. Para ello... Vamos a ver si esto va. Parece que no estamos... Que no hay forma de que esto vaya, vaya. Ahora. Bueno, pues los profesores somos Andrés y Belén. ¿Y de qué va este tema? Bueno, en principio la justificación y los objetivos de este juego, perdón, de este tema, la introducción a la evaluación y análisis de los juegos motores, la evaluación y el análisis de los juegos motores en función de diversas dimensiones que vamos a ver, la planificación y presentación y diseño de mecanismos, la implementación y dinámica y desarrollo, o sea, la puesta en práctica de la dinámica y el desarrollo y el resultado que sería la experiencia de los jugadores del juego motor. Aquí vemos también algo muy concreto que es algo que se puede evaluar, que son los perfiles de los jugadores. Y luego, pues una parte que es la actualización y evaluación del análisis de los juegos motores, al igual que las referencias que he utilizado para este tema. La justificación. Mirad, cuando nosotros estamos viendo juegos como este, no sé vosotros de este año, yo creo que este es de hace un... Si no es del año pasado, es de hace dos años o algo así. No, es del año pasado. Es del año pasado. Ahí veis un caos total y a lo mejor dices, ¿qué es lo que se le ocurre mirar aquí de un juego? Entonces a lo mejor a uno se le ocurre, pues yo quiero evaluar cuántos conos hay, cuántos conos han recogido, no sé cosas de este tipo, pero son lo que eventualmente estamos acostumbrados a recoger cuando estamos jugando algún deporte. Son las estadísticas del juego. Pero hay muchas cosas más allá del juego que nosotros que estamos quizás influenciados por el tema deportivo, vamos muchas veces a las estadísticas. ¿Cuántos números hay en el marcador de esto? Que sí que hay importancia dentro del juego. Pero hay muchas más cosas. Y muchas más cosas es... Bueno, si cerráramos la persiana, pero es que no se ve demasiado claro, pero las caras de los jugadores. Unos están tristes, otros están contentos, otros están gritando, otros están como si le estuvieran haciendo algo ahí. Ahí con una cara totalmente desencajada. No está Lidia, pero antes cuando estábamos en clase y he dicho que ella no estaba, que ella no estaba en la ESA, ha puesto una cara desencajada. Y bueno, no pasa nada, ¿no? Si la cuestión es que yo lo que quiero es que tengáis en cuenta. Entonces, ahí estamos expresando cosas y hay muchas acciones motrices, movimientos, sensaciones, reacciones, que se dan dentro de los juegos y que en otros lugares sí se pueden evaluar. Y es algo que yo quiero que os hagáis a la idea y que quiero que veamos. Igualmente aquí están realizando un juego, están realizando un juego y unos están corriendo, unos están sonriendo, al mismo tiempo que están realizando actividad motriz, están haciendo cosas extrañas, ¿no? Porque tú lo ves y dices, Dios mío, qué cosas más raras, están jugando aquí. Bueno, la cuestión es que además de estar realizando acciones motrices, están desarrollando, pues, no sé, tienen algo que en general a todas las personas nos afecta a nuestra forma de actuar, es que por ejemplo estemos, bueno, más ahora en tiempo de COVID, estemos contactando con otras personas, tocándolas. Aquí estamos. Vamos, fijaros el nivel de estar cogiendo a otros, el nivel de contacto que hay entre las diferentes personas. Aquí exactamente igual que además, la persona que aquí va en medio está siendo sujetada, que ella, esa persona, se supone que tiene la confianza con los compañeros de que no la van a soltar de boca, por ejemplo, ¿no? En algunos casos están ahí con la duda. Eso también crea cierta incertidumbre, ¿vale? Entonces, es lo que quiero que penséis, que serán muchísimas situaciones y muchísimas cosas extrañas. Objetivos. El objetivo de este tema es conocer diferentes formas de medir y evaluar juegos motores y valorar la importancia de la evaluación de juegos motores para mejorarlas. Primero, para mejorarlas. Por ejemplo, en el juego anterior, y quiero que lo veáis, en el juego anterior, en los cocodrilos y cocotas mostramos las bolas, este año lo hemos hecho diferente. ¿Qué hemos hecho diferente? ¿Estaban separadas las bolas? ¿Estaban separadas las bolas de qué? De cada grupo. ¿Por qué? Porque aquí se formaba un caos total y entonces, aunque parece que no, cuando están realizando esto, porque fuese un caos, ya creían que nosotros no lo estábamos observando lo que sea, y todos se volvían locos y ya empezaban a meterse las bolas por el centro de la ropa, no sé. Cuando ya se juntaban, a lo mejor uno al lado del otro, a los del otro grupo le bajaban los pantalones. Eso vaya. Hay grabaciones por ahí de algunas cosas. No en este juego en concreto, pero en el otro. Y si os digo que ocurren cosas diferentes. Entonces, lo que quiero que veáis es que surgen muchísimas emociones, muchas cosas, y lo que, aparte de los objetivos que he puesto ahí, lo que a mí me interesaría es que, es que a vosotros, pues, si capaces de pensar, que tenéis la posibilidad de evaluar muchas cosas cuando los jugadores están jugando. De eso se han dado cuenta hace muchos años todos los desarrolladores de videojuegos. Incluso hubo una época que algunas televisiones, de una forma que al final se ha prohibido esto, grababan todas las conversaciones que había en una sala de un saludo. Una marca determinada después y cuando la enchufabas se grababan. Todo lo que pasaba. Algunas incluso con imagen. ¿Vale? Pues lo mismo ocurre cuando vosotros creéis que pasan de forma libre los datos. Cuando vosotros estéis jugando al Call of Duty o a los FIFA están analizando cuánto tiempo está cada jugador pulsando el este. ¿Cuánto tiempo está cada jugador revisando los datos de los diferentes jugadores? Haciendo cambios, intercambios de jugadores. Todo ese tipo de cosas lo analizan. ¿Para qué? Para ver cuáles son los tipos de jugadores, quiénes son los que más compran, los que menos compran, los que están más pillados por ese juego o son más ativos de ese juego. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Meterse en todos esos perfiles para intentar buscar a los jugadores a los que quieren venderle la play. ¿De acuerdo? Por los que quieren venderle el juego. Pues nosotros tenemos que pensar un poco así. Tenemos que pensar qué tipo de jugadores son los que queremos hacia qué tipo de individuos van orientados a nuestros juegos y esa es un poco la idea. Tenemos que buscar cómo podemos sacar ese informático. Bien, entonces, aquí el problema que tenemos, al revés que lo que ocurre en todas las cosas estas de videojuegos, todas las magníficas y grandísimas empresas que es relacionada con los videojuegos, es que te graban directamente porque ya lo tienen todo metido y pensado incluso graban conversaciones que vosotros tenéis cuando estáis jugando. Entonces, es que lo que ocurre es que eso hace que ellos sepan, por ejemplo, que cuando están jugando tal juego, pues muchos jugadores van a estar viendo el Twitch de tal gamer, que es un nuevo youtuber, que está explicando cómo va el juego. Antes eran con las jugadas, antes con las jugadas que había con los como eran los play, las jugadas, los canales que había de play, ¿cómo? Gameplay, Gameplay, los estos de Gameplay, los que luego se han hecho los comentaristas de Twitch y todas estas cosas. ¿Qué es lo que hacían? Pues mirad, lo que hacen es medir, medir, medir cosas, medir cosas. ¿Y qué es lo que tenemos que intentar nosotros? Pues lo ideal sería que cuando vosotros estuviesen en clase tuviesen la capacidad de medir todo, cuántas pulsaciones tenéis, quién se ha reído más, quién se ha cansado más, todas las cosas que vosotros podáis pensar, soñar o imaginar. Cómo han sido los desplazamientos en el campo, si tuviésemos, no sé, incluso drones que viesen desde una perspectiva desde arriba que nos dieran imágenes de qué jugadores son los que se mueven más, qué jugadores son los que se mueven más, son los que se mueven menos, incluso estadísticas de cuando un jugador se junta con otro no hace nada, pero sin embargo si se junta con otro sí está moviéndose siempre. ¿De acuerdo? Cosas de ese tipo. Bueno, lo importante aquí es la métrica. La métrica es qué? Medir. Entonces nosotros lo que queremos es ver, por ejemplo, cuáles son los que tienen un mayor, los que tienen un mayor grado de actividad física o incluso hay a veces que hay datos de medidas de cosas tan curiosas que están relacionadas con el deporte que es como por ejemplo, cuánto y cuánto ha habido en la final de la Copa de Tal o se sabe por estatísticas que cuando hay un descanso o ponen anuncio en la final de la Copa del Rey o la final de la NBA o la final de tal, de pronto el descanso que es el autobús. curioso. ¿Eh? No sé, entre las cosas curiosas que se toman datos es que se tira de la cisterna y hay un gasto grandísimo porque la gente se levanta a mirar. Eso parece que es una tontería, pero vea, sí. Otras personas que a una hora determinada pues hay que comprar un tipo de bebida, un tipo de cosas que nosotros tenemos que condearnos si fuésemos capaces de medir todo lo que se pudiera medir dentro de un juego. Igual que existen todas esas cosas que nos miden por todos lados y saben de nosotros todos, pues, que fuéramos capaces de medir. Sobre todo en cosas relacionadas con lo que nos interesa a nosotros, el movimiento y la educación. Bien, si nosotros tenemos este punto de partida que es, que tenemos una cosa muy interesante que es los juegos motores. En realidad los juegos motores es un instrumento ideal para realizar la actividad física por un concepto muy claro. Cuando estamos haciendo movimientos y además tiene un concepto lúdico en la que estamos divirtiendo. Que además que te estés divirtiendo y además está haciendo una cosa que hoy día necesita la sociedad que es moverse. Bien, un punto a favor. En general esta idea de realizar más actividad física o el concepto de vamos a intentar mejorar las cosas es un concepto que en nuestra área de conocimiento que estamos metidos entonces nos interesa ver qué cosas se pueden mejorar y es un punto a favor. En general de todos los profesorados o del profesorado especial de conocimiento es buscar el desarrollo de investigación en nuestra área, mejorar los diseños de juegos motores para que los juegos funcionen mejor, mejorar el tiempo de actividad física, por eso digo que lo importante es que cuando vosotros estéis planificando el juego sepáis cuánto tiempo voy a tardar en explicar en este juego o cuánto tiempo voy a estar realizando actividad física en este juego. Que los juegos tengan crudidad o sea que los objetivos que propongamos sean adecuados a las características motrices de los jugadores o sea que sean adecuados ahora eso es un problema siempre porque tenemos una heterogeneidad muy grande ¿no? Aquí nada más que veros a vosotros a ver quién se parece uno a otro porque tenemos no solamente físicamente que haya uno muy alto otro muy bajo uno más grueso uno menos el tema incluso el bagaje motriz que tenemos es muy complejo es muy complejo que seamos capaces de adaptarnos pero bueno la idea es es intentar saber cómo podríamos adaptar todas las cosas pero para eso pues tendremos que evaluar y para evaluar una idea muy interesante es utilizar las team las redes sociales que en principio pueden permitir diferentes formas de evaluación de trabajo de difundir el conocimiento nosotros por ejemplo tenéis claro que hay alguna cosa hay algunos no sé temas que os parecen interesantes y sabéis que cuando vosotros vayáis por decir a una red social TikTok hay algunos que diversamente se evalúan y dicen este TikTok este vídeo de TikTok tiene muchas más likes que este ¿por qué? ¿por qué este le ha gustado a la gente y este no le ha gustado? pues lo mismo ocurre por deciros algo con el canal de juegos motores hay algunos juegos motores que yo sé que funciona muy bien ¿por qué? pues porque lo han visualizado 200.000 personas y a todo el mundo le ha gustado y hay muchos likes hay otros porque por lo que sea no lo ha visto nadie o no le han parecido interesantes o por las características que sean no 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 ha gustado no sé por lo que es la grabación por cómo estaban los jugadores en ese momento pero dame la suya que hay algunos juegos que siempre que lo hacen les gusta a la gente ¿vale? lo graban lo gusta a la gente pues es una forma que tenemos porque gracias al desarrollo tecnológico podemos permitirnos nuevas formas de evaluación y muchas más cosas de las que a lo mejor hace un tiempo no teníamos no teníamos ni idea de que eso tuviera que ser así no solamente para la evaluación sino al mismo tiempo que podamos estar difundiendo el conocimiento y que nos dien sobre qué forma podemos difundir el conocimiento qué es lo que nos interesa a nosotros o qué es lo que puede ser más interesante para la sociedad porque lo que estamos produciendo puede ser dice en esto me estoy equivocando pero en esto lo estoy haciendo bien ellos son los que te van a decir eso ¿no? y con todo eso lo que tenemos que buscar es un resultado un resultado que es la evaluación integral y el diseño y evaluación y difusión después con otra vez todas esas cosas o sea evaluación integral del diseño a partir de la evaluación y con la difusión de los juegos motores y así evaluar los juegos motores del diseño de la experiencia de los jugadores porque ahora mismo uno de los datos que sí podemos coger es la experiencia que vosotros tenéis jugando e integrar herramientas y métodos conocidos para ir mejorando esa experiencia ¿de acuerdo? vosotros creéis que hasta este momento hay algunas cosas que quizás no hayáis no las hayamos no las hayamos hablado todavía pero ya habéis estado participando que luego las veremos por ejemplo los cuestionarios que hemos estado viendo sobre emociones estamos viendo luego podemos ver pues qué juego ha resultado que ha provocado más ansiedad o qué juego ha provocado no sé ha sido menos interesante claro dices pero mi opinión ¿por qué va a valer? bueno a lo mejor tu opinión no vale pero no es que como persona tú a lo mejor tienes una opinión diferente a todo lo demás pero en general un grupo de personas con un perfil determinado tiene una característica determinada y que para este grupo este tipo de personas este tipo de juego funciona o no funciona o le resulta de una forma determinada entonces una de las cuestiones que para mí es muy básica es muy básica es que tengamos la posibilidad y hay diferentes tipos de bueno estos son dos aparatillos hechos por mí ahora ya es que ni puede funcionar porque lo han cambiado lo hice en 2000 en 2003 y ahora ya el plan no funciona en los aveses pero ya se pueden hacer con cronos en cualquier sitio tú puedes coger dos o tres cronos de internet y puedes evaluar cuánto tiempo de información está realizando en clase pero en en vuestro juego como otro uno cuánto tiempo de información ha planificado cuánto tiempo de información es el que ha desarrollado eso incluso lo podemos hacer de una forma muy sencilla con una hoja de Excel que tenéis puesta en el en vuestra carpeta en la cual tenéis un tiempo de información tenéis para poner el tiempo planificado de información el tiempo planificado de organización el tiempo planificado de actividad física motora el tiempo de actividad física dentro de objetivos y algo que no se puede planificar que es el tiempo inactivo o imprevisto o sea el tiempo imprevisto estas planificaciones que son lo que tenéis que planificar pues tenéis que planificar el tiempo en el que los alumnos van a estar describiendo información que el profesor la estáis haciendo el dinamizador el coordinador del juego está dando esa información el tiempo que se dedica a la organización daros cuenta que cuando vosotros seáis profesores en un futuro o estéis con un grupo de niñas vais a tener por decir clases de 4 a 5 clases de 5 a 6 clases de 10 a 11 y clases de 11 a 12 el material material para 30 tenéis que cambiarlo tenéis que exponerlo tenéis que llevarlo o sea tenéis que distribuir para tenerlo muy claro entonces daros cuenta que este tipo de cosas pues la información cómo hacerla más precisa yo la idea que quiero desarrollar es que hoy día con las nuevas tecnologías ahora mismo por ejemplo podía ser fácil que compartiéramos todos los postres por eso para estos del juego motor tradicional no porque son muchos pero para el juego motor 1 los iremos subiendo al blog para que los tengáis desde el día de antes lo entendéis y podáis ver ah pues este es el juego que vamos a jugar mañana y podáis leer y ver de qué va ese juego bueno tiempo de información tiempo de organización en el que está la organización de los jugadores y del material a todos os he puesto este año un avatar que es una carta una carta de la baraja de la baraja francesa con una pequeña diferenciación la cuestión es que aproximadamente vosotros sois el máximo de 36 de 36 alumnos por clase entonces ¿qué he hecho? he puesto 36 cartas de la baraja menos los reyes eso tiene una historia que un día os la contaré que es como los magos bueno los magos los 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 las cartas para tenerlas ordenadas no utilizan los reyes un tipo de persona no hace eso entonces yo utilicé el mismo eso aunque parezca que esté barajada está ordenada y sabe dónde está cada una de las cartas pero aquí lo interesante es que con eso yo ya estoy haciendo que vosotros perdáis menos tiempo en la organización porque yo digo vamos a dividir la clase en cuatro grupos y digo corazones diamantes picas y tres bollas y ya cada uno sabe lo suyo y rápidamente están distribuidos si vosotros inventáis otro tipo o utilizáis otro tipo de mecanismo esto es para hacer grupos es una forma que ya la tenéis y que podéis utilizar cosas similares pero que sean fáciles de asignar con los niños ¿vale? o con las personas vosotros sois adultos a lo mejor los niños chicos no no vale con las barajas sino con otro tipo de cosas pensadlo porque nosotros lo que queremos es dar una información buena y rápida ¿para qué? pues para un objetivo muy claro dar mucha o tener mucha actividad física es tener mucha actividad física motora dentro de la clase yo lo que quiero pero lo repito muchas veces si yo tengo cincuenta y cinco minutos de clase porque los estudiantes necesitan cinco minutos para bajar al fácil para hacer actividad física o al gimnasio o al padrón y otros cinco minutos para subir ya sabéis que yo lo que quiero es que tengan ¿cuánto tiempo de actividad física? si son cincuenta y cinco de clase sesenta y cinco o sea los cincuenta y cinco de la clase más los cinco de subir y cinco de bajar sería una exageración pero pues lo digo porque en la mayoría de los casos ¿cuánta actividad física hay? en un ejemplo de un tren en raya que no sé si vosotros aquí habéis dicho en tren en raya en un ejemplo de hace unos años en el tren en raya había un chico que en un clube que aproximadamente duraba dieciséis minutos cualquiera que cogiera como ejemplo aproximadamente había hecho veintiocho segundos de actividad física de dieciséis minutos veintiocho segundos entonces tenemos que organizarlo para que haya el mayor tiempo de actividad física y luego si además dentro de esa actividad física queremos que tenga una determinada característica de esa actividad física pues mejorar la fuerza o mejorar la velocidad o trabajar no sé eso pues que trabajemos dentro del objetivo ¿cuánto tiempo se está cumpliendo el objetivo en cuanto al que tenemos? no solamente que esté realizando actividad física porque está realizando actividad física a lo mejor el jugador cuando va corriendo un sitio y también cuando está volviendo a la posición pero cuando está volviendo a la posición va a hablar mejor el lento pero no está cumpliendo el objetivo ¿lo entendéis? entonces hay una aplicación un excel que tenéis vosotros donde en algunos sitios bueno donde podéis poner los tiempos de planificación y luego el tiempo recogido y para hacer el tiempo recogido es muy fácil hacerlo está hecho como ya no funcionan bien estas cosas está hecho para que podamos hacerlo a partir de comentarios en YouTube ¿vale? donde vais diciendo más bien que comentarios vais cogiendo el tiempo cuando ocurre cada cosa lo vais parando y lo vais poniendo pero bueno eso ya lo veremos más adelante la idea la idea es que tengáis también tengo otra aplicación hecha para para el móvil pero no la tengo muy desarrollada la idea es que penséis que hoy en día hay que realizar el máximo de actividad física que gustéis juegos en los que todo el mundo esté haciendo actividad física hay que hay que buscar mecanismos en los que si esos que están haciendo traen rayas los que están esperando ¿qué hacen? pues a lo mejor pueden estar como hay en otros en algunos vídeos que de hacer que nos hemos hecho aquí en clase haciendo traen rayas pues se le ocurría uno que ¿qué van a hacer? pues coger un banco por encima de la cabeza un banco suelto y empiezan a subir y bajar los de baño no uno solo sino entre dos o sea así así cuando viene el otro hasta que no coge el banco no lo suelta porque y después es todo el handle y cuando hacía la física es lo que quiero que vayan pensando cosas para que todo el mundo busque realizar actividad física alternativa dentro de lo que es el juego o de la actividad principal del juego para que en todo el momento estemos realizando otras actividades ¿vale? hoy día ya hay muchas más cosas y dentro de nada dentro de nada será muy fácil que volvamos a evaluar todo entonces una de las pequeñas cosas que estoy intentando buscar es que pensemos en los pasos de una forma muy sencilla y que dentro de nada todas las aplicaciones tendrán ¿vale? toda la cosa más básica de medida de actividad que tiene los pasos entonces dentro de nada todos los niños llevarán cosas de este tipo y a lo mejor es que ni tendremos casi ni que llevar las que será como una especie por decir algo de pendiente o de cosas que no pisa nada porque hace un año y se pensaba que pudiera existir entonces que tengamos una referencia para medir la actividad ¿de acuerdo? si además tenemos la capacidad de luego pasarlo que hay diferentes diferentes aplicaciones que hay en los móviles como Google o lo que sea que dice ah pues yo en esta sesión he hecho tanta actividad física y un poco lo que estoy haciendo con vosotros en el seguimiento de los pasos ahora eso lo que quiero tener una idea de algunos juegos cuántos pasos se realizan ya lo ideal sería paso tasa cardíaca resistencia electrovernal y muchísimas más cosas pero en principio vamos a empezar por los pasos y mientras cuanto más desarrollo tecnológico pueda haber mejor también hay evaluación de los juegos motores en función pues por ejemplo lo típico esto que he dicho del tiempo daros cuenta que cuando planificamos el tiempo cuando lo planifiquéis nosotros el tiempo de vuestros juegos motores no pensáis que en muchos casos ese tiempo ese tiempo que pensamos que va a ser muy grande acaba siendo un tiempo muy muy pequeño ¿por qué? pues porque hay diferentes cosas que hacen que nuestro tiempo que pensábamos que iba a ser mucho tiempo de actividad física se convierte en poco tiempo de actividad física al final que es lo que ocurre muy poco tiempo muy poco tiempo corriendo y mucho tiempo sedentario entonces pensar siempre en las rotaciones para todos los jugadores y para todos los grupos cuando hacéis los dibujos en la organización de los gráficos normalmente hacéis el gráfico para cuatro o para cinco cuando lo que tenéis cuando a veces cuando tenéis a lo mejor una distribución de diferentes jugadores de diferentes grupos de jugadores tenéis que pensar la distribución del material y de los jugadores dentro de la pista dentro del pabellón para que todos estén rotando y todos estén realizando actividad física sin que haya parón ¿de acuerdo? pensarlo porque es que eso sé que al principio cuesta un poco trabajo pero si alguien ha jugado algún deporte de tipo o sea así tipo baloncesto tipo fútbol muchas veces cuando estamos realizando determinados juegos os dais cuenta que alguien está practicando y luego hay que recoger el balón y tal lo que tienes que hacer es organizarlo para que dentro de la misma rotación del juego unos cojan el balón otros van a ver eso parece una tontería pero son cuestiones muy básicas que tenéis que tener en cuenta siempre dentro del juego y hay algo por ahí que quería deciros también que se me ha olvidado y que siempre lo digo en estas cosas y es cuando a veces veis en los juegos que el que realiza por ejemplo un jugador le pasa el balón al entregador el entregador se lo envuelve se lo envuelve perfecto y tira el jugador a puerta va corriendo y tira a puerta pasa otro jugador y lo mismo pasa se lo pasa al entrenador el entrenador se lo envuelve y tira a puerta ¿quién es el que está entrenando mejor para realizar el pase en el momento del partido? el entrenador que no va a jugar ¿por qué nos ponemos a alguien que practique no esté muy malo y le va a salir más? claro porque no las deja que pase tienes que hacer que todos pasen por todas las posiciones por todos los braves y pensar en que hay acciones dentro del juego eso es un ejemplo de entrenamiento normal cuando veis eso bueno nos da mucha pero bueno lo decía para que tengáis en cuenta que muchas veces dicen no es que lo va a hacer mal si no la ha dejado en la nuca por lo ya verás cómo mejorará porque se mejora con la práctica bien planificación y presentación y diseño y mecanismo bueno esto es un poco esto era un poco los criterios para evaluar el póster y bueno os lo enseñé el otro día y la cosa aunque aquí tengo los números puestos que son realmente las transparencias del año pasado porque las también a 0 3,3 6,6 y 10 la cuestión es que quiero que veáis pues un poco la idea de cómo lo hacemos que nada más que es por evaluar el póster para que mejoréis las presentaciones pues un poco así podéis hacer otro tipo de evaluaciones vosotras para vuestros cuentos básicamente es que con una rúbrica donde ponéis los diferentes ítems y dimensiones vosotras pongáis como una especie de cuadrito y no tenéis ni que poner el número sino directamente pinchar 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 y así va a llevar de una forma fácil cuando tenéis que evaluar un grupo muy grande porque por ejemplo cuando estéis realizando a lo mejor cuando el cliente determinada actuación ahí con un poco determinado y se quiere evaluar tal cosa porque por ejemplo si quiero evaluar la parte de las sesiones que tuvimos en las que hicimos algunas cuestiones de evaluación como dentro de un juego si tienen un superaparato que termine la velocidad puede evaluar la velocidad de lanzamiento a lo mejor ahí con una observación de vídeo muy simple yo podría analizar dentro de vosotros quién tiene tendencia para jugar mejor en grupo o no y por ejemplo un juego que yo utilizo para eso es el juego de los paquetes que jugamos al principio de curso donde ves que hay jugadores que juegan individual porque les cuesta mucho trabajo interrelacionarse y no entienden bien el juego que están normalmente relacionados con deportes individuales ¿vale? y les van a los deportes individuales o tienen mayor vacaciones deportes individuales bueno pues esta es la idea y luego pues es la idea de que de cómo se puede hacer esto y cómo podemos llevar a cabo diferentes tipos de llevar para llevar a cabo esta dinámica y desarrollo si nosotros somos capaces de ver las debilidades o los errores encontrados y qué es lo que podemos subsanar tenemos como una amenaza pues el aspecto clave que si no se corrigen dentro de los juegos pues van a funcionar no funcionarán dentro del juego ¿los criterios de evaluación del póster no ponían o los voy a subir yo voy a subir también ahora los puse lo voy a poner en la página web sí 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 están en el mío lo voy a poner en la página web de hecho voy a poner eso y voy a subir también para el juego motor eso sí sí comentaba en el tema de las indicaciones para el juego motor 1 sí ahora ahora es que quiero acabar este un momento pero es que lo de las indicaciones para el juego motor 1 probablemente lo ponga directamente en la página web y si tenemos algunas dudas lo vemos en la semana que viene ¿vale? pero sí quiero que se quede claro pero en realidad bueno luego lo vemos voy a seguir con esto y ya lo vemos fortaleza pues que cuando realizamos este tipo de implementación de ver qué cosas positivas o negativas tiene vamos a ver las partes positivas que se pueden potenciar dentro de los juegos y luego oportunidades pues la oportunidad pues detectar las posibilidades de evolución que pueden tener determinadas formas hay algunas ocasiones que pues te darás cuenta de una forma intuitiva pues este juego funciona bien pero hay otra vez que tú crees que el juego funciona bien pero luego como le presenta a los estudiantes o lo que sea y ves que no funciona de la forma que sea bueno ahora vamos a ver el resultado de la experiencia de los jugadores en el juego motor en función de algo que vosotros estáis estáis viendo y es el tema en las primeras sesiones lo hemos visto luego volveremos también con los juegos motores de vuestros compañeros algún tipo de evaluación no sé si bueno a lo mejor lo hacemos también con esto con la evaluación de el ahora nosotros cuando estamos realizando un juego y ponemos determinadas retos el tema que tenemos que valorar es el reto que nosotros proponemos que el nivel de dificultad baja o alta tiene relación con la habilidad baja o alta de los jugadores de los jugadores que lo van a jugar en un juego no va a ser siempre igual para todos por eso hay muchos jugadores que ante el mismo estímulo del juego sienten apatía ¿por qué? porque tienen bajas habilidades y a lo mejor también tienen bajo el reto también es bajo y no le parece no le parece interesante sin embargo si ese reto tiene una capacidad excesivamente o le tiene una exigencia excesivamente alta y su habilidades son bajas también le crea ansiedad porque no puede lograr o también al revés si tiene una habilidad muy alta y una y un reto de un nivel muy bajo pues tiene aburrimiento entonces esto es casi lo que se puede hacer en una clase de educación física ¿por qué? porque muchas veces tenéis a niños con una super habilidad y lo estáis aburriendo yo he visto esto lo he visto en clase en algunos cuando iba a yo a ver las clases de práctico que tenía algunos en práctico yo he visto como había niños en una fila para intentar realizar un toque de antebrazo ¿esto que es antebrazo? pase 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 de antebrazo toque de dedo pase de antebrazo para hacer un pase de antebrazo y como había dos niños de ocho años en la cola esperando porque el profesor estaba allí quedaba el pase y había los niños haciendo mortales en la fila vamos a ver hay que organizarlo de otra forma pero por salud de los niños pues si acaso se hacen daño haciendo mortales y porque los estímulos que te das cuenta que no estás controlando la clase tendrás que buscar otros estímulos que desde luego o poner más balones poner más gente que esté pasando el balón o otro tipo de cosas pero es una fila enorme con 20 niños así lo último del final pues estaban haciendo el pino encima la balón vale entonces lo que nosotros tenemos que buscar es este flujo este flujo en el que el nivel del reto y el nivel de la habilidad sea más o menos idóneo o sea ese equipaje ¿de acuerdo? y igualmente en el resultado de la experiencia de los jugadores nosotros lo que tenemos que ver también otra cosa son las diferencias diferentes emociones que se producen las emociones pues eso quizás es una de las cosas que aunque parece que es un poco colateral con nosotros es lo que hace que de verdad nos guste una cosa es la sensación que se nos queda de haber realizado una determinada actividad esto tiene algún condicionante además muy interesante que lo veremos también en otro tema y es que no solamente cuando realizamos actividad física el hecho en sí de realizar de que nos ha parecido muy divertido ese juego nos va a proporcionar por ejemplo emociones positivas o a lo mejor emociones negativas porque no hemos lesionado porque no hemos caído y tal sino que al realizar actividad física se crean hay secreciones hormonales y de neurotransmisores etcétera etcétera muy interesante que lo tengáis en cuenta por eso el trabajar y ver qué tipo de eso tenemos una de las cosas que hemos hecho por ejemplo es ver por curiosidad una forma que vimos en la evaluación que estuvimos haciendo en relación con con las ¿cómo se llama esto? con las con las cosas con cuestiones de casos de emergencia os aseguro que el año pasado seguro no lo hemos revisado pero el año pasado el tema terremoto seguro que ha cambiado entonces ¿por qué? pues en algunos casos se divisa más la gente pero igualmente puede haber otras cosas como por ejemplo epidemia e infección oído que si se lo decimos hace 5 años la gente aquí se muere de prisa este año la gente no se lo toma así es para hacer una foto con mascarilla entonces son cosas que pueden influir en los juegos pues esto el año pasado por ejemplo hicimos una una encuesta de determinada experiencia entonces veías como no todos los grupos ni todos los jugadores tenían el mismo tipo de respuestas sino que había considera esto tal pues los jugadores no todos ni de la misma forma pero si veías como cada uno tenía unos diferentes tipos de respuestas lo que quiero decir es que frente a algo que a la mejor dice en esta respuesta pues entonces lo ponían de esta forma en otra la respuesta dice todos van a ser iguales y todos responden igual pues no lo digo porque en muchos casos dice uy si es que lo hacemos todo a la vez y no y no tiene esto casi interés terremoto bueno terremoto tuvo cierto interés lo miraremos este año a ver cuánto tiene estos son los datos de la misma y ahora llegamos a lo que es de libertad interés y es que los mecanismos que nosotros estamos utilizando o los que hemos escogido una clasificación que divide los mecanismos y dinámicas que hay en los todos los motores en estos seis perfiles perdón en estos seis perfiles que son los que hemos que son en los que vimos en el tema 3 de jugadores jugador disruptor socializador altruista divergente un poco pero no es como el tema de jugador y trinfador esto lo vamos a evaluar de una forma determinada en unos días os pasaremos unos unos formularios en el que os preguntaremos sobre los efectivos de jugadores igualmente otras cosas que es interesante ver por ver qué tipo de jugadores hay pero este tipo de evaluación que ahora mismo voy a presentar está relacionada con cómo se desarrollan los videojuegos eso sería como lo fantástico para ir hacia hacia dónde podría ir la evaluación de los juegos notables pues hacia el mismo tipo de evaluación que se analiza en los videojuegos donde lo que buscan es por ejemplo la efectividad dentro del videojuego entonces dentro de la efectividad del videojuego nosotros podríamos buscar la efectividad dentro de los juegos cuáles son las analíticas cosas que se dan dentro del juego si se completa el juego si la estructuración del juego es adecuada la eficiencia si la relación entre el aprendizaje entrenamiento y lo que se está realizando adecuada si hay una inmersión adecuada de los jugadores o sea si los jugadores se meten dentro del juego si todos los jugadores se meten cómo se meten el conocimiento del juego la motricidad y habilidades que se desarrollan la dificultad que hay en el juego las frustraciones que se puedan producir no a todo el mundo le está produciendo por ejemplo las mismas sensaciones positivas algunas negativas el ir aprendiendo malabares porque uno dice que yo me he atascado en las columnas o es que yo tengo problemas con mi mano izquierda a mí la de rebote es bien pero es que si me pone a lanzarla es que yo no sé qué pasa que no me sale bien entonces cada uno pues a veces tiene durante el proceso de los aprendizajes de entrenamientos tiene algunas frustraciones igualmente la velocidad que nosotros estamos desarrollando o la velocidad en la que se desarrollan los juegos para todos no es lo mismo entonces hay algunos jugadores que quieren que eso se desarrolle a menor velocidad o a mayor velocidad y luego otra cosa muy interesante es que el descubrimiento que queremos tener nosotros dentro del juego cuando nos muestren un juego que es nuevo a lo mejor tenemos más curiosidad que si es un juego que no tiene nada que ver vale que ya lo conocen me dice bueno esto ya lo he visto prefiero una cosa nueva una cosa que ya me sé igualmente dentro de la inversión la conciencia que tenemos de grupo de jugador dentro del juego la concentración dentro del juego el que sea realista el juego nosotros si hacemos un juego en el que es posible realizar las acciones y no son cosas que no tienen ningún sentido y no se realiza dentro del juego porque se dio venga tenéis que saltar dar un mortal hacia atrás y dejar un mortal dentro eso no lo podemos hacer hay que hacer hay que proponer cosas realistas dentro del juego y tener proximidad en relación a las diferentes acciones que se dan dentro del juego satisfacción quizá esto es lo que más se desarrolla dentro de los videojuegos y es que el jugador esté satisfecho a esta parte se le dedica muchísimo y que es lo que buscan pues buscan diferentes cosas que son la satisfacción dentro del juego la motivación la emoción y la socialización uno de los aspectos más importantes que tuvieron los videojuegos y que también incluye en lo nuestro en los juegos motores es que yo lo digo para mí pero supongo que para vuestros padres que probablemente sean de una edad similar a la mía antes lo de salir y a la calle iba a la plaza iba a un sitio determinado y jugaba con los amigos era la forma de socializarse y conocer a la gente para vosotros ha sido eso pero no tanto porque ya todo está con mucho más regulado que llevan que traen que llevan a las extracolares cuando llegan pequeñas había extracolares entonces jugamos de verdad al Call of Duty en la puerta del colegio a pedrar hasta que uno se llevaba una pedra y acababa el juego cuando uno estaba a poder ¿vale? que no se ha picado la sangre de bromo como el Call of Duty no, no no eran expertos especiales eran reales ¿vale? pues cosas de esas así ¿no? ahí ¿qué es lo que buscaba? pues lo único que estaba buscando eran emociones socializadas hoy día la mayoría de la gente que hace actividad física mayor de edad el que se mantenga realizando actividad física no es solamente porque ahora ha empezado la operación de Kimi y estas cosas ¿no? o la operación donde todo el mundo quiere ponerse misma al verano a lo mejor puede mantenerse un mes o un mes pero mantener la actividad y llegar a un desnudo sobre todo es aparte de otras cosas con la socialización porque estamos conectando con otras personas pues lo mismo podemos hacer nosotros con los juegos que nosotros hagamos ¿le van a gustar más? si nosotros le damos satisfacción diversión placer atractivo al juego y si le damos motivación activación curiosidad si le damos capacidad de mejora si le damos diversidad de acciones para realizar las cosas si trabajamos las emociones con las reacciones que tienen los diferentes jugadores en relación con las acciones propuestas la conducta si tiene una reacción sensorial si además nosotros somos capaces de atraer las cosas simples como utilizar colores globos material diferente y socializarnos porque algo muy interesante es la percepción social la conciencia de grupo la implicación personal el compartir cosas el comunicarte lo que hemos visto antes de igualmente por ejemplo la interacción vosotros vais a tener unas relaciones personales mucho mejores con vuestros compañeros que los de otras carreras que aunque no es que sea que me han tocado un compañero suyo vosotros aquí la habéis cogido la habéis llevado la habéis arrastrado la habéis lanzado o sea ese tipo de cosas la habéis tirado pelotas a la cabeza para matarlo la habéis hecho la zancadilla eso que en otras no se rompen esa distancia y tienen una sensación diferente pues todas estas primeras están realizadas están relacionadas todas estas primeras están relacionadas con el desarrollo del proceso proyecto como videojuego como juego motor porque se pueden aplicar las mismas y esto sería en relación con el jugador y esta parte sería en relación con el grupo y todo esto es lo que está relacionado con el desarrollo de los videojuegos que se puede aplicar bien la idea lo único es que va hay que ir poco a poco y no tenemos las herramientas todas para intentar hacer la usabilidad de los juegos motores al igual que existe de los videojuegos y no voy a adaptar a decir a más ¿vale? luego sigo diciendo otro día ya me acabo esto y seguimos con lo de Juan hasta luego hasta luego hasta luego pues espérate y para de grabar es para que no salga la pregunta ¿sabes? que me da igual pero cuando no salga que me da igual